La rehabilitación cardíaca es básicamente una manera de educar a los pacientes para intentar hacerles comprender cuál es la patología que han sufrido, se encuentran ante una situación nueva, una nueva cirugía cardíaca, una situación de infarto, entonces ellos tienen que entender cómo hacer su vida a partir de este evento. Se suele centrar sobre todo en cambiar estilos de vida, una vida sedentaria, pasar una vida más activa, hacer comprender a estos pacientes cómo tienen que hacer para no volver a tener un evento cardíaco similar. ¿Qué tal, Pase? ¿Cómo estamos? Bueno, finalmente ya llega el día de la cirugía. La rehabilitación supone que conoce el paciente abans de la cirugía y que el paciente conegui también en qué condiciones está. La idea es que el paciente mejori la capacidad cardiopulmonar y física general del gos. También que entiende cuáles son los problemas que tendrá después de la cirugía y prevendrá-los. Com más fort físicamente estigui, con más condiciones, anirá a la cirugía y más bons resultados tendrá después. A 15 segundos de acabar. Cuando yo se lo diga, se para. La rehabilitación cardíaca, lo que llamamos fase 3, que es simplemente mantener esta educación que se le ha dado al paciente una vez pasado el evento cardíaco a lo largo de su vida, es decir, de forma crónica. La marxa nòrdica és un esport relativament nou que consisteix en caminar fent servir uns bastons a les mans per impulsar-se. La marxa nòrdica pot servir per controlar els factors de risc cardiovascular. En l'estudi que van fer, els pacients van passar d'una mitja de de 5 factors de risc no controlats a 3, reduint el seu risc de malaltia cardiovascular.